Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche vuela Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche vuela Vienen por tarde Belén Han entrado los ratones Al pobre de San José Las rodillas los casones Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche vuela Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche vuela Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos Caminito de Jerez Ole, 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 ole Holanda que ya se ve Que ya se ve, que ya se ve Que ya se ve, que ya se ve Que ya se ve Que ya se ve Y yo estuve esperando ya hasta las doce Y no cerraré mi carbonero No tiene cuenta con los dineros Carbón, carbón de caña, carbón Carbonero, carbonero lo quiero yo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, vuelven a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, vuelven a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, vuelven a Dios nacido Una bandereta suena y una bandereta suena No sé por dónde irán El camino debe de llegar hasta llegar al portán Y hasta llegar al portán El ruido que llevaba y el ruido que llevaba Un pobra sano salió No más despiertes al niño Que abajo ahí está Acabamos Entonces Se escuchan Ven, 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 en ocho buena mente el baile Ven, 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 en ocho buena mente el baile Ven, 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 en ocho buena mente el baile Ven, 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 en ocho buena mente el baile Ven, 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 en ocho buena mente el baile Ven, 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 en ocho buena mente el baile Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E Ven, 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 el hecho es buenamente para el E